Y la Asociación de Ganaderos del Municipio de Arauca, Asozabana, dice que el ICA está incumpliendo con los compromisos firmados el 20 de junio. Ya se nombraron técnicos y veterinarios en los diferentes municipios. Para la nueva Asociación de Ganaderos del Municipio de Arauca, Asozabana, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA sí está cumpliendo con los compromisos adquiridos el pasado 20 de junio del presente año en la capital araucana. No estamos de acuerdo porque el ICA ha venido cumpliendo después de una reunión que sostuvimos el 20 de junio. O sea, prácticamente después de esos acuerdos han pasado unos 18, 19 días. Y pues gradualmente han venido cumpliendo con los compromisos que se hicieron. Estos compromisos eran que se nombraran más personal y lo han venido haciendo de forma gradual. Como por ejemplo en el municipio de Arauca, ya hay 5 personas haciendo guías de movilización. Ya enviaron 15.000 chapetas. Han enviado funcionarios para la zona de identificación. Quitamos las 48 horas que tocaba esperar para nos enviar un ganado a otra parte del país. O sea, lo pude hacer ya de forma inmediata. Las guías para Matadero eran de un solo día de duración. Ahora son tres días normalmente como se hace para todas las formas de guiar que hay. Entonces, yo pienso que es un paso importante que se ha dado. El presidente Azos Habana, Genaro Lomónaco, manifestó que hoy estuvo un funcionario del ICA para inspeccionar el área del sistema de esta entidad. Hoy vienen funcionarios del orden nacional precisamente a mirar lo que es la parte del sistema que está bien fallando. Ellos han denunciado el problema que hay con la fibra óptica, que parece que hay manos oscuras. Entonces, nosotros estamos en ese proceso, Carlos, precisamente. Para el representante de un grupo de ganaderos, el ICA está cumpliendo con los compromisos firmados el pasado 20 de junio. Claro que sí, Carlos, se está cumpliendo. Entonces, yo no puedo ser incoherente cuando lo que le pedimos lo han venido cumpliendo, ¿sí? Y nosotros vamos a hacerle una prótesis. Entonces, están trabajando inclusive en horarios extendidos, 7, 8 de la noche, para tratar de avanzar en este tema. Los ganaderos del departamento de Arauca están en contra de una resolución emitida por el ICA a nivel nacional. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de una resolución que está en el camino, que todavía no ha quedado en firme. Nosotros hemos hablado en que hemos estado en contra de esa resolución. Pero es una resolución que la vinieron a socializar. Y nosotros le presentamos nuestro punto de vista porque no estamos de acuerdo, porque se pretende, por ejemplo, chapetear a los animales que se van a vender de la zona libre. Entonces, la verdad que en ese caso, pues, está en trámite. Ellos se fueron con la idea muy clara del rechazo que tienen de parte del departamento de Arauca contra esa resolución. En los próximos días, llegará un funcionario del ICA Nacional a la entrega de algunas ayudas alimentarias para los animales. Es posible que hoy venga un delegado del orden nacional, ya este Ministerio de Agricultura, a cumplir, para organizar una entrega, una nueva entrega de alimentos como para los animales, que haya quedado pendiente, o sea, como una continuidad de las entregas que hicieron de concentrados para animales. Por último, manifestó que el ICA ha venido nombrando las personas técnicas y los veterinarios en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Gracias.